¿Qué sopa gente como están? Mi nombre es Jesús Verazo y este es un nuevo video ¿Cómo carajo les explico que llevo más de 4 meses sin subir video? Ok, antes de comenzar el video, tengo que pedirles disculpas a ustedes por cuarta vez Y se van a preguntar, ¿por qué carajo voy a pedir disculpas por cuarta vez? Y es por la simple razón de que no estoy activo aquí en YouTube YouTube Y en verdad lo siento, lo siento Esto a veces se me sale de la mano Pero es que tengo una buena excusa ¡Qué mentirón! ¡Ah, calla! Ok, les explico Últimamente le estoy pasando demasiado de mal Dios quiera que ya todo se arregle, Dios santo 2021 me está dando golpe Enero lo comencé pésimo Después de que haya comenzado el año súper mal Me eliminan mi cuenta de TikTok ¿Por qué hacen esto con mis sentimientos? Sí, esa que ya estaba a punto de llegar a los 700 mil Esa cuenta que a final de año ya iba a tener su millón Pero bueno, ¿qué se puede hacer? Hay que seguir adelante Después que me haya pasado eso Un domingo yo caminando lo más normal en la ciudad de Panamá Viene y me roba Me atracan Me asaltaron Me dijeron Cate quieto ahí o te meto tu poco de plomo ¿Qué? Me agarraron entre cinco chombones Y me dieron bien duro Bueno, si quieren que les comente bien cómo me robaron Solamente déjamelo saber acá en los comentarios Y obviamente dale like al video Bueno, ya siento que estoy hablando mucho El video del día de hoy se trata Una recopilación de los videos que he subido en todas mis redes sociales Comenzamos Me preguntaron que si aún te extraño Sin titubear les contesté que sí Les dije que tú a Dios me hizo tanto daño Que no me acostumbré Uy, mamá, qué cocinó Qué huele tan rico ¿Cómo así? Si yo no he cocinado ¿Y qué huele así? O sea, es acá al lado de la vecina El muchacho de los ojos tristes Vive solo en la piscina 2, 3, 4 ¡Mina, psycho, arigato! ¡K-K-K-K-K-K-Kawaii! Como jugaban los niños antes Ahora ¡Mátalo, pero mátalo! ¡Mátalo, pero diles a Mayweather que boxé! Todos en estos momentos porque entraron a clase Dime cuál es tu superhéroe favorito Comienzo yo Batman Barbero que todos queremos El barbero que nos toca Ok, sé que estoy todo tirado Vuelto leña Por el día de hoy va a pasar un eclipse a esta hora Por lo que andaba leyendo en Wikipedia Pasa súper, súper rápido Así que vamos a ver si capto el momento Ok, ahí no se pudo ver Pero se lo voy a repetir Pero en cámara lenta Panameño que no le haya pasado esto Ay, papá No es panameño Vamos a comenzarlo suavecito Que cuando terminas de tender la ropa Que la bastes Comienza a llover Una de las otras cosas que como hartan Es que hace un solazo Y tu mamá o tu abuela quiere estar haciendo y que sopa Esa vaina que es Otra de las vainas que cuando uno está haciendo tajada Y uno nada más quita la vista por un momento Ya se quemó la casa Se quemó la tajada Ya está polvorizada Otra de las cosas que como pasan Que yo estoy claro que no solamente aquí en Panamá sucede Sino a todo el fucking mundo Que cuando tu mamá está brava Y tú la vas a molestar Para que se cabree más Te avienta lo primero que encuentra A mí me aventaron una vez uno de su abanico La grieta pisaré Y a mi madre partiré ¡Oh, Dios mío! ¡Hija, para de jugar! ¡Por el amor de Dios! ¡Para de jugar! La línea pisaré Y a mi padre romperé ¡Oh, mi columna! Niños de antes Niños de ahora ¡Ey! ¡Free fire o qué? ¡Dale, pues! ¡Dale, dale, virre, virre! ¡Pátenle más, pátenle más! ¡Ey, pero te mando señores! ¡Un juego! ¡En panamá! ¡Hombre! ¡Habla, perra! Pues ya que te vas a morir Pide tu último deseo Déjame salir En verdad, muchas gracias, señor Y espero que Dios los bendiga Y los cuido yo ¡Ay, y tenga que se le quedó esto, ve! ¡Muchas gracias, Dios! ¿Qué posibilidades hay que te demayes en público? ¡Uno, dos, tres, dos! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Oh, my God! Niños de antes en la piscina ¡Ah, pero niños de ahora en la piscina! ¡Ah, aah! ¡Wow! Cuando vas a la piscina en tu barrio Lo que mi mamá le cuenta a sus amigas Si te contara Este muchachito no hace nada en esta casa O al día, chao ahí Yo, 24-7 Yo, 24-7 Yo, 24-7 Cosa que todos hacemos cuando estamos caminando Escuchar música Hablar solo Esquivar balas Guardar todo Porque piensas que te van a robar ¡Ay, hijo de puta! ¡Ey! ¡Hermano! ¡Hermano, no te mueras! Bro Ya que te vas a morir Haz tu última petición Dime el que quieres que haga por ti Después que te mueras Los 200 dólares que me debe Gracias a mi mamá Lo que mi mamá dice Hijo, va a la tienda Lo que le quiero decir ¡De nuevo pa' la tienda! Yo voy a la tienda en la mañana, en la tarde, en la madrugada ¡Todo rato! ¡Todo rato pa' la tienda! ¡Anda otro pa' la tienda! Yo siempre, yo siempre, yo siempre Lo que digo Ya voy, mami Yo cuando escucho esto ¡Buenas sueñas! ¿Cuándo habló con mi mamá? ¡Aló, hijo! ¡Aló, mamá! ¿Cómo estás, papi? Aquí bien, mamá, gracias a Dios Me alegro mucho, mi amor ¿Y usted cómo se encuentra, mamá? Aquí yo estoy bien, aquí sembrando mata Mi papá ¡Aló, papá! ¡Aló! ¡Papá! Cuando va a regresar, por favor ¡Regresa, por favor! ¡Acá hay leche! Lo que escuchan los niños de ahora Pero los que nacimos entre 2002 y 2010 En un salón nunca puede faltar El profe que dicta rápido El inteligente ¿Cuánto es 5 más 5? 4 El otaku El que se la pasa comiendo Esto fue todo por el video de hoy Espero que les haya gustado esta pequeña recopilación que les hice Y esperemos que con la ayuda de Dios todo se vaya arreglando Si te gustó el video, suscríbete y dale like Y también puedes ir a seguirme en mi cuenta de Instagram o de TikTok Que estoy subiendo videos todos los días Así que hasta la próxima ¡Suscríbete y dale like!